el día de hoy el día de hoy amanecimos no sé ni cómo se llama esta calle por aquí el hecho es que la noche de la noche fue una noche miren que vayan a ver el vídeo por lo aquí debajo en la descripción te lo voy a dejar de lo que pasó a nosotros saben que wendy me dijo que el pepe hiciera lo posible por no dejarlo ir para allá el mismo día ayer y se fue de noche vaya a ver si tú eres que eso es una vaga que tuvimos que llamar una gente para que venga a buscar lo que se fue solo caminando por la calle así para vayan a ver eso en el día de hoy estaba aquí con melaza otro de gente todo el vídeo pero ustedes dicen como que se llama el chávez o mentración yo voy a comprar un globo mañana y uno que es un globo para que voy a poner no free promo y uno globo no no al live me metí en ayer cuantas dos servicios con el tipo de malaza que se va a grabar hoy se va a hacer una grabación simultánea de un comportamiento estático electro estático dentro del círculo social y democrático de la asociación indeprocrina entiendo entiendo guau si bien tiene exótico sí que no la modelo necesita luz y que necesita que sea una persona con un abrigo negro que te dí que sí para que tú eres fea y que sí pero verdad ahora que te pregunto tú puedes ser un vídeo blog no es para decirte que como quiera te vaya que no lo que sería que no lo baje no te llamas y me dijiste tu nombre y por qué ustedes no la compra como tú y esa fue una de las causas por las cuales no estaba subiendo vídeos porque eran vídeos como fuera de las rutinas fuera de los mal a lugares bonitos y cosas que yo hubiese sacado un buen contenido si tuviese estado en un ambiente bala pero dígale y sigan a dígale chulisimo dígale dígale manudo te saló te sigo de parte de Michael te con el otro vaya y vaya y sorprende la para que ya vea ella dice que hay no que esto es video vaya y dígale dígale que es que el pepe que que el Michael que lo que sea vaya y digan allá en instagram y por eso fue que yo no quise subir vídeo así como tan vale dure el par de días sin subir vídeo discúlpenme el pepe no ha fallado el pepe me ha entregado su vídeo uno por uno aunque están fuera de órbita que hasta el pepe se puede caer lo voy a subir yo creo que vaya a quedar el pepe lo voy a dejar aquí debajo en la descripción así que miren lo que yo hice el otro día que no subí vídeo porque yo si iniciaba el vídeo y quería hacerlo pero es que yo más o menos yo más o menos sé lo que yo puedo otra mente a ustedes aunque era una cosa baja al mundo así como y aparte de que me quedé descargado también pero miren lo que yo hice miren lo que yo hice el otro día el día de hoy amanecimos un día de salida con Wendy díganme aquí mismo en los comentarios pero todos ustedes quieren que llegue a Wendy el día de hoy Michael es que ella decía algo es que oh miren yo llegué anoche de madrugada porque tenía que salir con Wendy y miren que me encontré aquí hey ah mira y yo dije ¿qué es lo que tú haces en los cuartos? ¿qué es lo que tú haces en los cuartos? ¿qué es lo que tú haces en los cuartos? ¿qué es lo que tú haces en los cuartos? mira ahí es que yo invito lo que yo necesito que yo nunca he comprado una cerveza con mi cuarto nunca en la vida yo me bebí una cerveza si me la han comprado no fumo que me pinto la uña que voy para el salón y esas son pequeñitas qué es lo que tú haces en los cuartos? y que tú que esto que lo otro mire que se caigan ahora los caideros que me tenía ahí te la mamá ponte el otro ponte el otro compre a uno por el camino y ya loco la gente es la que más baila el hecho que hoy nos vamos de aquí a agarrar tu maleta sataná y vete de aquí hey no te lo puedes corregir en final sataná tan temprano dios mío dios creemos en dios para todos los malos que estén en proceso se caigan ahí mismo yo creo que estoy durmiendo todavía si ustedes me van a ir hablando un poco incoherente y raro estoy durmiendo todavía pero estoy despierto llegué a las 2 de la mañana son las 6 de la mañana ya te puedes saber lo que dormir y antes de irme ni se diga y nada aquí estamos ya no vamos así que ¿para dónde vamos? yo no sé que ahí él me atrae espérense que antes de que vengan esta gente miren tengo que miren 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 que ha sacado el carro ya una funda de vainas así que déjame seguir recogiendo vainas en pipo jordi mira 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 que tú dejas aquí mira mira también la guardas ahí porque tú pones un tapacón aquí ¿está bien? o está guapa o está guapa o está guapa o está guapa es lo que va a comprar uno por ahí ya no y aquí estamos aquí estamos la primera para la primera cara miren quién está ahí acompañar la de melaza un rastrero de donde quiera está con los querosos pantalones en el suelo ahora lo que de aco como una coger ahora puede que más están callados de que está al lado de wendy mire 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 pero se puede ser que déjame hacerlo en cuenta mire ahora ustedes a las primeras guapos también porque en el carro hay que apiarse para chavar claro que sí ya está conectado el de verde es que ya está echando gas Bueno, hasta luego tú no hablas cuando vuelves a estar aquí. ¡Oh! ¡Calla ahí! Estás viendo que era mudo. Conmigo la gente que me la lengua. Así que el día, el día de hoy promete mucho, así que... ¡Vengan para acá! Aquí estamos con doña Wendy, mirenla comiendo que me la sale compró a Wendy para que coma. ¿Un pollo qué? Un pollo cruito. ¿Cómo así que me la sale compró un pollo cru? Dique orgánico, que se yo, con los sazones crues por arriba. Saludable, algo saludable para Wendy, consintiéndola. ¿Saludable? Wendy está con nosotros. ¿Qué es su collo? ¿Qué fue? Yo líbrame. ¿Cómo así? Ni tan malos somos nosotros. Miren, mira acá. Yo hago pila de oficio, güey. Y me porto bien. Yo no soporto a Michael y a Jordi, la llegadera tarde en mi casa, porque yo no paré. Nosotros no salimos. Wendy, para que usted vea. Salimos, Michael. De aquí no es difícil trabajar. Y es rara, güey. Jordi, que siempre está. Vamos para allí, vamos para allí. Y la verdad decimos que no. Jordi, que bueno. Ya, bueno, está aquí de apoyo. ¿Yo el día también no sale? Jordi. ¿Pero dónde Wendy es eso? Si Jordi es que quiere andar. Es para el hospital que vamos. ¿Ahora mismo es? Vamos a dejarlo oculto. Sí. Es que tú sabes que es a las dos. ¿Para que Michael? Es a las dos la hora de visita. ¿Qué hora es? La 1,38. Y dan como cinco minutos. Ajá. ¿Y pongo minutos? ¿Qué da Michael? Vean que lo que? Hicimos como 50 de aligencia el día de hoy. Y estamos por montar Wendy ahí, en el teleférico. Que vi en los comentarios que muchos me lo dijeron. Y miren al Pepe aquí. Te va a montar Pepe por primera vez también en el teleférico. Pepe, te va a montar así o no? ¿De qué? ¿Cómo cuándo te vas a subir coño? Es como también. Te va a montar Wendy. Hoy lo subimos. ¡Diablo coño! ¿Qué fue? Ay. ¿Qué fue? Están nuevecitas esa manzana de oro y pica como el diablo. Así que son buenas. Me gusta madura eh. ¿Por qué tú cogiste la madura? Dime. Porque a mí me gusta madura también. Mira y esta mañana estoy viendo que tú no tienes alma con tu madre. Y aquí me estoy dando cuenta que fueron tres videoblogs que yo dejé incauto, nulo. Pero en este que pasó fue que el teléfono se me descargó. Pero el Pepe si lo tiene completo el de él. Porque él fue al hospital a ver a su amigo que se murió al otro día. El Pepe fue la última persona que vio a ese niño con vida. Que al otro día murió. Vayan a verlo. Él tiene muchísimas fotos y cosas ahí. La última conversación que tuvieron que murió el mismo día de su cumpleaños. Tuvo el accidente. Y aquí está la continuación de cuando vinimos del hospital al otro día. El día que nos dieron la noticia de que el muchacho falleció. Aquí está todo. Aquí está todo. Tres vlogs en una. Así que discúlpenme. Pero aquí les dejé parte de los tres días perdidos. Ve. No soy tan malo. Ve. No me ocupe. Soy malo. Es verdad. Es verdad. Escúsenme. Coño. Ah. El día de hoy amanecimos. Un poco triste en verdad. Un poco triste. ¿Verdad que sí Wendy? Sí. Mi hijo. No. Ustedes. Ustedes. Ayer vieron. En el video. Que. Hasta fuimos a un hospital. Y hemos estado otro día hablando del amigo de Jordi. Tuvo un accidente. Y el día de hoy. falleció pero está para allá está para allá él fue a verlo en el hospital el día de ayer aún estaba con vida nada en verdad sí parte larga y lamentablemente del caso por aquí la muerte está por aquí por mi lugar por mi casa así que también de faineli para salir de aquí ahora mi vida y hasta que se cansó faineli de hacerme trenza miren me dijo me voy a sentar no iba a ser más nada era ya faineli por qué tú me haces trenza a mí por qué tú me haces trenza a mí tú como que eres bastante rico lo que tú me dices a mí entonces todo lo que yo te digo yo creía no mentira tiene ganas de hacer una trenza y faineli no estaba aquí para aquí y faineli para andando a mí te vas a hacer ahora todo está aquí porque yo estaba en mi casa para el vídeo para que la vida y ni que decirles habladoras en todas sus redes sociales que tenerles habladoras mentirosa diablo qué bola más más cerca y esto se llaman una trenza hecha por faineli no te quiere hacer la cosa a mí diablo no me estaba grabando no me volte la cámara y ahora sí es verdad que esto es una verdadera trenza miren faineli cuando te dejo para pagarte para pagarte un ojo y una trompa quiero una marido una qué una qué no 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 una trompa marido aquí en ahorita ya no me de galleta a mí estoy malo de la gripe me estoy muriendo me voy a hacer un mímito en el vídeo no lo voy a editar por culpa de faineli por culpa mí yo te pagué gripe tú tenías gripe es que a mí ni gripe me da para que tú te pagas el diablo ya entonces me voy a hacer un cerquillo te traigo tu cuarto ahora di cuánto te debo y ahora y ahora y ahora ahora la actualidad si bien el vídeo que dice hoy el día en la actualidad la actualidad ahora miren es una vaina suave sencilla profesora corriendo el voto por el de iniciar el vídeo de nuevo ahora el de mañana que viene este que viene ahora votando que el pepe me hizo quilla muchísimo feo en verdad yo estaba loco yo no puedo ni grabar bien pero el de mañana si viene ya tan tan pan pero esos son pequeñeces no son pequeños son cosas grandes porque yo veo que ustedes en verdad me dejan el aprecio por por instagram que veo lo que me siguen en instagram y se más olvidó lo de hoy no lo subiste o el otro ya no me siento con la responsabilidad bacana y eso yo no lo puedo cambiar nunca y eso gracias a ustedes que yo lo he conseguido pero es el percance que yo he tenido con el percance que tuve con el pepe el día en la capital allá que por él mismo no pude editar los vídeos y subir porque tuve que hacerle a buscarlo que saben si por eso mismo por eso mismo que tienen que llevar ese vídeo me lo voy a dejar aquí en la descripción que ni el mismo día que dije que lo vayan a ver lo deje por aquí tienen que ir a ver pero ustedes vean cómo se nos perdió de noche y de todo y wendy llama a preocuparse de todo esto eres fuerte yo es de verdad pero aquí están unas invitadas el día de hoy que yo sé que ustedes tenían un par de días sin vela déjenme a ver si están tranquilas porque es imposible hablar tranquilo o en la cama del pepe las hijas de michael que no yo se lo voy a mandar ustedes me están llamando papi porque yo soy su papi y atención h h ya le voy a decir bueno de la cosa no te rompí te digo ya tengo que decirle ahora porque si yo no le digo cuando si le digo cuando me va si ella se da cuenta cuando yo me vaya se va a papá hoy en esa mesita había algo y esta señorita que está aquí y veanla y veanla y veanla y le dio un chocón a eso y le dio y wendy dama dijo que fue ese yo le dije nada pero tengo que decirle ahora porque si no le digo ahora porque yo voy a salir ahora pero aunque está lloviendo yo voy a salir ahora si no le digo ahora mire cuando me vaya incluso ahí estábamos la foto de ella señorita wendy de cautería dice que noticia de último minuto que ya el indio malón era señorita antes de casarse con un manuel diablo que ya el higra señor y diablo porque tuve tanto eso cuando ya el link es lo que me sale bueno tengo que decirte algo antes de yo ir sobre las niñas de frego te recuerdo el golpe que sonó ahorita un cuadro de una foto pero pues sin querer la bella pero ya dijeron que no fue no? si porque estaban a su talla hace que los freestyle fue media hora cual de la dos? para chile me lo va a hacer más verdad que no? era loco que bueno que bueno que de verdad que como diablo fue como vieron esa mesa que ella iba corriendo para allá y se cayó para allá las niñas tienen una vernalina mira yo no aguanto eso yo lo siento mucho por frego yo lo quiero ayudar y todo porque la niña tenga aquí unos días por coño yo sé que no se escucha mucho por el agua pero déjenme dar un círculo que vaya a donde vuelve que vaya a donde vuelve que vaya allá y que le diga a Jordi que te prende una correa que le diga a Jordi que te prende una correa no eh? no que no que no oye yo que vaya con la correa de Jordi ah pues ve entonces vete vete y al menos no te creo pero ve ya que no te creo ve te voy a romper la cámara pero ve no vais ella dijo que vaya yo le voy a ver ahora si al parecer miren yo le dije que iban a salir yo le dije que iban a salir pero miren al parecer el Pepe no iba verdad si el iba no el no iba Melaza Melaza yo me esta positivo dije que el iba que el iba el no iba pero Melaza me ha convencido que vamos a donde estés porque esto es con los otros una clase de ballet que vamos a hacer una clase de ballet una clase de ballet como de ballet que tenemos que hacer una cosa con el mañana vamos a buscarlo ahora es que lo estamos llamando por todos los lados y no aparezco vamos a hacer una llamada vamos a ver vamos a ver mi llamada será terminada aquí esta no lo coges no pues ni ha sonado ahora que te ha sonado no está sonado ajá díjame una era hablando ahí antes de diciéndome cuánto va a durar mi llamada como eso que ya las reprograman porque este teléfono es inteligente yo los lleve a la escuela ajá mira cuando coges llamada loco Pepe loco tú dices no lo coges después del tono tu llamada será fácil ya lo hay ahora es buscar Pepe para ver por donde se va a encontrar el Pepe en verdad porque ya y la misión es y eso es encontrar Pepe y estos pichas de está ahí Wendy me dijo que está como en un repuesto o algo así no sé este tiene que ir adelante mira lo hay vámonos para la capital llévanos a la casa vamos por la capital vamos vamos que me den camino no me hable de tiene que ir para tienes que ir mañana para allá como quieras y bueno y al parecer comenzó a llover al parecer no está lloviendo y el pvp dijo que no va a ningún lado que no sé que esto desvieron se fue a pie miren el baile por qué está lloviendo miren lo es me voy para la capital ya hay un mojo de producentes, esto es loco ve, ve acá oye, 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 oye yo me quillo, yo no me gusta ni grabar cuando estoy quillao loco yo me quiera ir mañana a viernes, para la capital tú vas ahí mañana entonces, te espera allá no te voy a prepararlo no no tú eres muy complaciente con la gente déjame ver porque no está diciendo que no cuando ellos comen y de aquí a eso no, si él pone la actitud de que va hay que preguntarle seguro vamos a ver entonces no se quiere montar en el carro miren que está lloviendo en aguacero ¿te va a montar así o no? ¿te va a montar así o no? amén ¿lo ve Pera? no, pero si él quiere preguntarle pero si él va a comer última vez en mi vida que yo le regalé que a Pepe le gusta que le abren que le digan que por favor que toque lo otro a mí no me gusta y yo me quillo con eso en verdad mira me está tirando saco de mensaje que sí, que ahora que venga después que yo me fui y me devolví yo no le voy a responder nada si vino, vino si no, no un poco más que el maldito mirenlo salió son las 3 y 35 le dije si no está a las 3 y 39 aquí me voy mírenlo allá donde está y he contado que lo tengo ojalá esté ahí afuera miren ahí a las 3 y 39 no está ahí yo me fui y lo dejé ah, pues, ¿y qué fue? mira tú, la gente malando oh, por cien mío y que tiene que darle a 130 ah, coye es que usted lo acomoda demasiado no me gusta ir adelante yo me voy a ir para que no esté sol déjame ver déjame ver déjame ver qué obra es que no lo veo aquí grabando y son y 37 miren cómo viene no me ha venido le di una maldita saca de güey, mi correa es roja tú la tienes puesta ahí no te tengo ni idea eh maico ale, 39 arranco como está el carro vale, la correa es roja yo la tengo puesta la tengo puesta yo una bendita gorra de Gonzalo puesta ahí padre, si usted no tiene cuesta compre una maldita correa para que esté claro y no se ponga la mía mira, perro vieja la compré yo fuiste tú que la compraste fui yo que la compré para que tú conllez madre, cómo quedé la maldita correa es mía es tuya la correa tu maldita madre a mí ya y aquí llegamos 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 Pepe se quedó mentir no me viene así que ah, mira, mira mira, mira aquí uff uff oye oye voy a poner teléfono en la cara y al final intro de banda, intro de locura me duele hasta la cabeza oye, creo que mañana vamos para ¿cuándo quedamos mañana? vale, me duele ya pa' monao no, pa' moca pa' moca pa' moca pa' moca pa' moca pa' el pueblo de Robinson y revísame que reír atención gente de Robinson ando con una gorra de bebida de Gonzalo ya ustedes saben miren es posible que mañana matemos moca para ustedes pasados mañana pero si ven te voy a pedirte en Instagram de mi internet que vamos a seguir que lo que viene 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 el 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 el